Bueno, nos convocan para un accidente de una EcoSport junto con un camión en la autopista Mano a Rosario, a unos 500 metros, 1000 metros del puente acá de Boulevard Las Colonia. ¿Cómo fue el choque? Por comentario nomás de la joven, ella se distrajo y cuando se dio cuenta ya había participado del accidente. No, bueno, tuvo que lamentar el alcance del camión con el costado derecho del vehículo y ahí es donde se produce el daño, donde nosotros tenemos que estricar la camioneta para poder liberar a la segunda persona. ¿Era femenina o masculina? Era una, no sé si son pareja o no, pero era un femenino y un masculino. El femenino iba conduciendo y el masculino es la persona que fue trasladada también al hospital pero tuvimos que liberarla del vehículo. ¿El vehículo parecía que había tenido varios tumbos? Sí, no sé en sí, digamos, bien la cantidad. Yo salí en lo que es la unidad sanitaria y bueno, nos dedicamos a... Una vez que mis compañeros de la unidad de rescate liberaron a la víctima nosotros nos dedicamos a hacer el traslado al hospital lo más rápido que pudimos. Está bien, pero el coche estaba delante del camión unos 50 o 70 metros. Sí, al parecer sí, el coche pierde el control sin reducir la velocidad, por eso se hace ese traslado tan largo. ¿El conductor del camión tuvo alguna lesión? No, 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 por lo menos, digamos, la peor parte la lleva el vehículo, la camioneta. ¿Algo más para agregar de esto? Están los dos internados en el hospital. Sí, hicimos el traslado con las dos unidades, con las dos ambulancias. Primero fue la mujer que era la que estaba en mejores condiciones y bueno, después con el tiempo de la estricación del vehículo hicimos el traslado de la persona y quedaron los dos ahí en observación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!